Señores, música de tensión porque seguimos con esta serie especial El infierno de la fama Tiene que ver con el reality La Academia ¿Se acuerdan de Azteca? Un reality que dejó muchas heridas Mucha gente estropeada Cantantes bloqueados y acosados sexualmente Como Fabricio Presley Que hace graves denuncias Y aquí saltan nombres como Carlos Rivera Él es Fabricio Presley Quien fue parte de la segunda generación De la Academia en Azteca México Y hoy cuenta los abusos que sufrió En la búsqueda de su sueño artístico Y más que un sentimiento y un sueño Es un infierno Entonces Cuando sales de ahí Te dan una patada por el culo Así literal Independientemente de cómo yo haya entrado Independientemente de En la situación en la que estemos A Teba Azteca le vale todo ¿Por qué demandaste a Teca? Lo demandaron mis abogados ¿Por qué? Y los abogados me mandaron a Teba Azteca Demandaron a la persona Que se encargó De Hacerme lo mal que me hicieron En En la televisora Así me explico O sea, yo nunca demandé Ni al señor Ricardo Ni a ese ADSB Porque si yo demando A ese ADSB A mí me hicieron un daño moral Un daño moral Muy Y si yo lo compruebo Le saco millones de pesos Además soltó un bombazo Sobre la sexualidad Del cantante Carlos Rivera Quien triunfó En la tercera generación De S-Reality Bueno, pues es que cada quien O sea, si él es homosexual O bisexual De todos modos Eso no pasa No pasa nada Sí, pero él tuvo que hacer Un sacrificio Para Lo han acosado bastante Ah, pues imagínate Irse a Europa A triunfar Porque él aquí no triunfó Javier Él aquí no triunfó O sea Desafortunadamente La televisora no lo apoyó Y de ahí se fue para allá Para Para Europa El cual le fue Muy, muy bien Y cuando regresó Aquí ya regresó Con las manos abiertas Con Azteca Así me explicó Fabricio también contó Que aparte de algunos ejecutivos Los conductores de la empresa También fueron abusivos La p*** Viejita bruja De Pati Chapoy Es la que Me vale m*** Me vale m*** O sea P*** vieja Creé mandar Si el señor Ricardo Salinas Pliego Supiera la tranza Que están haciendo ahí Corría todos Corría hasta su propio hijo Como el p*** De Daniel Bisoño Que me vale Que ch*** A su m*** Me vale m*** P*** Que se las quiere Ese güey lo único Que hace nada más Es criticar a la gente Piensa que tiene talento Y dice Aquella p*** Aquel p*** Aquel idiota Aquel Y piensa que eso es talento Mientras tiene una p*** Viga en su ojo No sabe ni lo que está diciendo ¿Qué pasó con Paco Lalas? De verdad Decime la verdad Si te soy sincero Porque soy hombre Y soy honesto Y tengo una postura Y una religión Y si nos Te soy sincero Si nos dimos unos besitos La neta Si me prometió cosas Y no me cumplió La verdad O sea Es neta O sea Me prometió cosas Aprovecha Se aprovecha De la gente Y no Y no se van Paco Lalas Un colaborador De Bueno De Magda Rodríguez Hoy precisamente Lo sacamos en Chisme No Like Que anda demandando A la revista TV Notas Por un pleito Con Lolita Cortés Oye Pero estaba como medio raro Y que te estaba A ti diciendo Que qué bonito No, él está muy mal Él quedó mal Y lo dijo Me hicieron alcohólico Me hicieron drogadicto Estaba depresivo Tiene problemas con Tiene que ir a terapia Pero lo que dijo Es fuerte O sea Dijo que si él realmente Demandara Azteca Completamente Se haría millonario Porque lo estropearon La vida Ahora lo que dice también Que denunció A uno de los directores Del Cefat Que es la escuela De actores de Televisa De Azteca De Azteca Perdón El señor Quintanilla También lo acusó Así que bueno Que él sí está Oye Y lo que dijo De que el novio de Cintia Rodríguez El cantante Carlos Rivera Que Que haga lo que quiera Que es gay Dijo eso Vamos Si te gusta este chisme Suscríbete A este canal Y si quieres ver más Te dejamos aquí Mucho más Porque nosotros No tenemos problema En meternos En problemas No tenemos problema 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 ¡Gracias!